El otro día al finalizar el partido con Costa Rica Usted decía que se estaba moviendo un momento difícil Después de que lo planificado en principio no salió ¿Qué se ha conversado? ¿Cuál ha sido el balance? Pasado un poquito las horas, más tranquilo ¿Y qué se puede esperar ahora para lo que nos toca por delante Inglaterra? Gracias Bueno, de lo que conversamos con los jugolistas yo nunca hablo Creo que usted lo sabe muy bien Hemos enfocado rápidamente todo en función del partido que tenemos que jugar el jueves Necesitamos de una victoria Se da la circunstancia que el equipo rival también Por ahí pasan las posibilidades de progresar en la serie Y bueno, hablamos sobre la actitud que debemos tener Los cuidados que debemos cuidar Nada distinto Lo que puede dar el equipo se va a dar en el momento del partido ¿Luis Suárez puede jugar en el próximo partido? Es una posibilidad, no puedo decir nada más Oscar, por aquí, ¿qué tal? A su izquierda, para este lado, por acá, por acá ¿Cómo le va? Buenas tardes Bien, de verdad Oscar, obviamente que este grupo ha estado en más de una ocasión en todo este proceso Cerca de momentos críticos, complicados ¿Esa memoria colectiva la considera importante para salir de este partido ante Inglaterra con posibilidades? Creo que sí En todo este tiempo hemos aprendido a aceptar las derrotas Y a enfocarnos en el camino que resta En este caso no ha sido la excepción Y hoy recién hemos comenzado el acercamiento hacia lo que queremos Un trabajo hoy muy general Mañana vamos a entrar más en los detalles Porque jugamos frente a un rival muy calificado No solo por lo que es históricamente, sino por lo que hizo en el partido anterior Que he tenido oportunidad de verlo, de analizarlo De vincularme con la estadística del partido Y desde el punto de vista del juego, mereció mejor suerte en el resultado Entonces, considerando todo eso Como siempre hemos hecho, hay que trabajar mucho En tratar de limitarlos o enfrentar sus puntos fuertes Y también trabajar para crearle problemas En su última zona defensiva Porque esto es una final Y se necesita una victoria Un aspecto que por otra parte Tenemos que mejorar No es que lo hayamos hecho mal durante todo el partido Pero en el segundo tiempo Y por los goles que conflictó Costa Rica Sentimos mucho el impacto Y más allá de que hubo intención No pudimos imponer un dominio táctico del partido El resultado ha golpeado Eso es para todos Pero a la hora del análisis Le quitamos todo el tinte dramático Con el cuidado de no pensar que ahora todo es un desastre Nosotros no pensamos así Cuando nos toca ganar tampoco Siempre bajamos las revoluciones Y hay que ir a la mejor actitud posible En un partido que es muy difícil Pero que no es imposible Maestro, en la eliminatoria Ganaron Tenían que ganar seis partidos Y ganaron cinco Ahora se viene una otra dificultad De tener que ganar dos partidos ¿Se vienen los recuerdos de esa época? No hay nada que asegure lo que vaya a suceder En estos dos partidos Porque la realidad la vamos a conocer En la medida que se vayan jugando Y sobre todo después que terminen Entonces todo partido Se va con una actitud Se va con un plan Se va con un potencial Pero eso se enfrenta A un rival Que también es parte del juego Y puede imponer cosas O ser superado De eso se trata un partido de fútbol Y tenemos que ir Muy limpios de mente Con muchos pensamientos positivos Pensando que lo podemos lograr Y en ese camino Vamos avanzando en la planificación Y al momento del juego Como yo siempre digo Es cuestión de futbolistas Procuramos dar el apoyo Para que haya un orden colectivo Para que tengan un respaldo Táctico, físico Pero después Las decisiones que se toman Ahí adentro del juego Que son muchas veces Las que determinan las jugadas Más trascendentes Es cuestión de futbolistas Y yo espero Que mis futbolistas El jueves Estén mejor Que los del rival Maestro ¿Usted piensa en cambiar Algún jugador Porque es una situación técnica? El equipo Lo vamos a dar unos momentos Antes del partido Los atacantes Que mostró Inglaterra En ese partido Han confirmado Su gran potencial técnico Y son jugadores muy veloces En la toma de decisiones Y al recorrer distancias Entonces Es uno de los puntos De los que tenemos Nos tenemos que ocupar Para tratar de que Ese potencial sea Limitado Sobre todo Desde el punto de vista posicional Como Enfrentamos ese dispositivo Que tiene Inglaterra Que creo que Que lo va a repetir Contra nosotros Más allá de los nombres Y después Atender a los futbolistas Que influyen más en el juego Los atacantes Cuando le llegan a la pelota Pero hay un futbolista Como Gerard Para mí Es un poco El termómetro Del fútbol de Inglaterra Sobre todo En la salida Desde su defensa Última pregunta Maestro Seguramente Ya dijo Que el equipo Recién le va a dar Minutos antes del partido Hace un ratito Se supo Que hoy estuvo Entrenando con Fuchile Gastón Ramírez Y Suárez Por lo menos En una formación inicial Es una idea primaria Simplemente fue un movimiento Nosotros vamos a ver El único dato Antes del partido Y lo que ha trascendido hoy O lo que se ha espiado hoy No es cuestión mía Hoy Nosotros usamos la prerrogativa De utilizar este día Como el entrenamiento De puertas cerradas O hay alguien Que no lo respeta O hay alguien Que desde adentro Pasa información Cualquiera de las dos cosas No me hacen cambiar La idea De que Vamos a dar El equipo Un momento Se hace el partido Por una razón De simple estrategia El partido Anterior Di la formación Un día antes De que se cual el partido Nadie me lo agradeció Espero que ahora Nadie me reproche Que manejemos La información De otra manera